Bueno, llegó la alegría de Colombia Doctor Rodrigo Balmúdez y Pablo, ¡ay nomás! Bendito diciembre, diciembre bonito Con sus agrinatos y sus villancicos Bendito diciembre, diciembre bonito Con sus agrinatos y sus villancicos Este año yo prometí portarme bien Durante todo el año Para que mi Dios del cielo pueda ver Mi comportamiento, que me dé salud y bienestar Yo no pido más, yo no pido más Salud pa' mi vieja, salud pa' mis viejos Para mis hermanos y mis compañeros Salud pa' mis hijos y mi mujer Para mis colegas y todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria Pa' mis seguidores, pa' mis seguidores Para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones Para que en el otro año me sigan queriendo más Así como yo lo quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más Así como yo lo quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más Y esta es la sonrisa de Colombia Y que viva los niños Bendito diciembre, diciembre bonito Con sus salvinatos y sus bellas hijos Este año me vaya bien o me vaya mal Voy a seguir cantando Porque tengo la confianza puesta en mi Dios Y él me seguirá ayudando Que me dé salud y bienestar Yo no pido más Salud pa' mi vieja, salud pa' mi viejo Para mis hermanos y mis compañeros Salud pa' mis hijos y mi mujer Para mis colegas y todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria Para mis seguidores Para mis seguidores Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Así como yo lo quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Pa' que se diviertan más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más ¡Ay! Mis seguidores son Mauricio Pina Y el crone ¡Anda! Como Baita Manuel Alí Y Lissandro Manuel ¡Anda!